Música Me quiere mucho, poquito, si hay algo que yo quiero mucho es la primavera. Es por eso que el programa del día de hoy está dedicado a la primavera. Vamos a hacer exquisitas recetas primaverales con una invitada muy especial y también entretenidas manualidades. Acá comienza Manos a la Obra, Primaveral. Hoy día se trata de la primavera, de flores, de alegría. Y es por eso que tengo una invitada especial a cocinar conmigo. Es mi amiga personal. Primavera-Verano. Mariana Berberian. ¿Y por qué la invité? Porque de verdad cuando pienso como en primavera, en alegría, en colores, me recuerda a ti. ¿En serio? Sí. Gracias. Si me hacen pensar en primavera. En picazón. ¿Cuál eres tú? En alergias. Ahora, no me preguntes en qué pienso cuando pienso en otoño o en invierno. Yo quiero saber que era invierno. Quizás esa persona no se va a sentir cómoda, identificada con esa estación del año. Después voy a querer saber eso. Pero es por eso que te tengo acá llena de flores. Gracias. Y esperando que me acompañes también para hacer una receta que estoy segura que te va a gustar por varios motivos. Te gusta la fusión como de comida media oriental, sabores chinos, thai, a mí también, agridulce, buenísimo. Entonces, vamos a ocupar pechuga de pollo, vamos a ocupar dos tipos de lechuga, tenemos la escarola y tenemos la española. Vamos a ocupar zanahorias, cilantro, vamos a ocupar tortillas de taco y con lo que voy a hacer con las tortillas te voy a sorprender sí o sí. ¿En serio? Y para el aliño tenemos salsa de soya, miel, sal gruesa, aceite de oliva, vinagre y sésamo. Bueno, pongamos, llenemos el sartén con estas pechuguitas de pollo, no vamos a necesitar más de dos tazas de pollo cocido, por si acaso. Para que calculen un poco, si les sobra pollito, no hay problema, ustedes saben, lo pueden hacer de mil formas, nada más versátil que el pollo. Ponemos la zanahoria, siempre para verduras que sean cilíndricas. Ya. Apretamos y empiezas a girar. ¡Ah, y hace culebras! ¡Eso es! Podríamos decir que hace tallarines, que hace fideitos. Hace gusanos. Y acá saca y este. Queda súper bonito y también la textura es exquisita para comer una ensalada. Dejamos que eso se dore tranquilo y nosotras seguimos avanzando. Voy a tener acá. Dale tú con la lechuga, mientras tú picas la lechuga, la escarola y la normal, la vamos a dejar ahí en el bol. Ya. Yo voy a tomar unas tortillas de taco. Mira lo que voy a hacer. Las voy a enrollar. Y voy a cortar en tiritas. Otro pollo está perfecto. Está perfecto. Siento que me habla la perfección del pollo. Vamos a poner entonces acá y vamos a poner aceite de oliva, sal gruesa y lo llevo al horno para que se tuesten y queden estos como crocitos de tortilla crocante. Perfecto. Ya. Ya, vamos al horno alrededor de 10 minutos. 8 minutos va a estar listo. Ya, va a estar doradito. Estupendo. Tenemos la lechuga. Y acá tampoco le hago el saca, saca, saca. No, para nada. Mariana. Tú tocco. Tenemos el pollo que está dorado. Bello. Tenemos acá la lechuga que está picada. También por ti. Tenemos andando nuestras tiritas de masa de taco. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dorar. Vamos a tostar el sésame. Y una vez que el pollo está listo, ¿cómo nos vamos a cortar? En tirita. En tirita. Hemos hecho todo en tirita. Hemos hecho todo en tirita. Deja a ver que me está quemando. Le falta. Tomamos el trocito. Y sin quemarnos. Ah, pero perfecto. Sí. Mariana, vas a preparar el aliño. Perfecto. Vamos a poner aceite, sésamo, vinagre, miel. ¿Aceite cuánto? Esa cantidad que está lista, perfecto. ¿Todo esto? Ponlo un poco menos. A ver. Soya. Todo este vinagre. Agrego también la miel. Perfecto. Oye, qué linda como... Yo emulsiono heavy. Él emulsiona muy bien. Lo último que nos falta picar es el cilantro. Bowl. Ya. Le agregamos el pollo. Le ponemos el pollo. El pollo. Y vamos a agregar acá los trozos de zanahoria. Vamos a cortar un poco así. Me gustan las zanahorias y la verdad es que se ve bien elegante. ¿Viste? Se ve bonita. Es que ahora vamos a mezclar todo esto. Ya. Cilantro. Vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes de esta ensalada. Entonces ponemos el aliño. Ya, mira ahí. ¡Yija! Mira, mira qué rico. Ese aliño agridulce. Vamos a poner también el sésamo. Y falta la sal. ¿Viste el sentido? Rico como que se te... Ponemos un poquitito más. Como que sí. Pero mira. Quiero. Perfecta ensalada. Esta receta nunca falla. Una ensalada de pollo oriental. De verdad que te la dedico. Ay. Te agradezco. Y como también yo creo que todas las personas en su casa agradecen lo alegre, lo transparente que eres. Y sin duda que eres una buena representante de la primavera. ¿Cierto? Es como una flor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias. Y gracias por esta receta. De verduras que a mí me encantan porque en verdad... De verduras entretenidas. De verduras entretenidas. Las verduras son saludables. Así que... Sí, pues. Salúdenlas. Y dijo como ocho de estos chistes que están en el backstage de este programa. Por favor, comamos. Comamos, ¿cierto? Sí, comamos. Gracias. Chao. En un sartén, dorar bien el pollo y cortar en tiras. Picar la lechuga y rallar la zanahoria. Hornear con aceite de oliva las tiras de tortillas. Tostar el sésamo y picar el cilantro. Juntar todo en un bol y agregar el aliño de oliva, soya, miel y vinagre. Se viene el 18. Y para celebrar como corresponde el cumpleaños de todos los chilenos, lo haremos con algo dulce. Con esta maravillosa espuma. Con esta maravillosa espuma rápida de limón con crocante de brownie que estamos preparando. Es realmente exquisita. Perfecto para esta fiesta. Después de comer tanto asado, es necesario darse un gusto con algo dulce, ¿cierto? ¿Qué les parece una sencilla y exquisita forma de darle otro gustito a nuestro 18? Productos Jumbo. Te damos todo en cada detalle. Aquí vamos a tratar de hacer un centro prototipo para una losa blanca, dijéramos, con un mantel clásico. Incluso se ve precioso con un mantel floreado, ¿por qué no? Mami, me lo dices a mí que yo combino y tengo floreado todo. Este es un tiesto redondo que lo vemos todo, que está forrado por una hoja tropical para que no se vea la esponja floral, que normalmente la gente la llama oasis. Y aquí, como llamo yo, pongo el moño. ¿Para qué sirve el moño? El moño sirve para que los arreglos no queden así para arriba, sino que queden como con forma naturales. Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este moño. Fijarlo. Fijarlo. Bien a fondo. Ah, no, tú que se me ha entretenido. Tiene que ser un palito delgado, cosa que no atraviese después el tema de la flor. Y no lo está, claro. ¿No es cierto? La altura del centro de mesa tiene que ser la altura del codo máximo para que podamos conversar con la otra persona. Porque si no... Entonces, uno se ve que uno está y lo saca para el lado. Estivando y terminamos escondiendo. Exactamente. Tú haces un arreglo. Nada más que con flores redondas, el arreglo se te va a deshacer. Entonces, tenemos redonda, punta, redonda, punta. Esto se llama Aquapic. Esto es un frasquito, chiquito, verde, que se le mete agua adentro. Y que tiene un hoyito que se perfora con la tijera que estoy perforando en este minuto. Y en el cual vamos a meter la orquídea para que viva y tenga aguita. Y le demos altura. Y eso permite también que se mantenga por muchísimo más tiempo. Porque si viene el oasis cumple esa función. Exacto. Y eso lo enterramos ahí. Partimos nuestro arreglo. Yo trabajo en general con muchas flores y poca rama. Así veo. Porque generalmente se ve que la gente enrama primero. Sí. Yo no. Yo pongo la flor primero. Y después. Y después. Cuando no queda ya, dijéramos, espacio o qué sé yo. Ahí sí pongo un poquito de verde. Si es que no tengo flores de mugo, de ese tipo de flores. ¿Entiendes? Quiero que sepan que a pesar de tener bastante destreza manual, esto es un verdadero desafío. Hay que cuidar el tallito, hay que ser lo suficientemente firme, hacer el hoyito en el acuatí. Todo un desafío de manualidades. Miren qué cosa más linda, miren. Por donde lo miren, uno se va sorprendiendo. Encuentra de pronto un rosado fuerte, después aparece un morado, aparece la frescura, todos los movimientos. Cómo esos pequeños detalles hacen que sea distinto, diferente y precioso. Me encanta. Se pasó Paula Rivas. Muchas gracias por enseñarme a mí y a todos nosotros, los que están viendo el programa, a preparar un perfecto arreglo de flores. Muchas gracias. Y con un buen par de tijeras de bodar, que es importante cuidar las manos. Precioso, me encanta, muchas gracias. 3C, con el auspicio de Productos Jumbo. Te damos todo en cada detalle. Pintura cerecita, la calidad no da lo mismo. Lefersa, la esencia del pan, está presentando Manos a la Obra. No hay primavera sin flores y es por eso que lo que vamos a hacer es que vamos a decorar el espacio que va a contener a mis flores o a mis hierbitas. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es que vamos a decorar con servilletas estos maceteros de cartón. Los materiales que vamos a necesitar, por supuesto que maceteros de cartón, de estos que son de papel reciclado, servilletas que tengan algún motivo bonito que te gustaría pegar en tu macetero, pincel, tijeras y cola fría. Y para estos maceteros vamos a utilizar mi pintura cerecita porque si tú, al igual que yo, buscas la mejor forma de mantener la decoración de tu casa como nueva, cerecita es lo que necesitas. Prefiere la calidad y los miles de colores que cerecita tiene para ti y no le pongas límite a la decoración de tu casa. Cuando se trata de decoración, prefiere la calidad que viene en miles de colores. Prefiere cerecita, la calidad no da lo mismo. Pintamos entonces los maceteros. Los puedes hacer del color que quieras, a mí me gusta blanco para que después la decoración se note más. Una vez que tienes listo y pintado el macetero, lo que vamos a hacer es que vamos a pegar las flores de servilleta. Entonces, tomamos el diseño. Acá tengo unas flores que parecen unas rosas. Ya corté algunas flores, tengo varias. Las voy a ir dejando acá. Siempre ocupando solamente la primera capa de la servilleta. Para que queden delgaditas la idea de esta técnica que se llama decoupage, es que parezca que está pintado. Y voy a tomar un poco de cola fría, que ojalá esté líquida, un poco diluida para que no esté tan espesa. Ponemos en el macetero. Y pegamos la flor. La apoyamos. Y pasamos otra película muy suave de cola fría. Así vamos a repetir hasta completar el diseño que le queramos dar a nuestro macetero. Puedes, entonces, rellenar estos maceteros con las plantitas, las flores que quieras. Yo acá tengo algunas hierbas que voy a utilizar después en la cocina y se va a ver precioso. Están perfectos nuestros maceteros, ya están terminados y están listos para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Y en esta primavera llena de flores, de productos deliciosos, no puede faltar un ingrediente fundamental en mi cocina para preparar exquisitas donuts, también para poder hacer una pizza, estos panes dulces, qué ricos que son. También panes tradicionales, crocantes, todos fueron hechos con este ingrediente que a mí me fascina, que es esta levadura de Lefersa, levadura fresca, 38 gramos, muy fácil de usar, de dosificar. Sencillo, delicioso, Lefersa, la esencia del pan. Estamos en mi tienda de artes cultivos en Barrio Italia, estamos ubicados en la esquina de Constant Isabel y acá nosotros nos preocupamos de que el cliente se lleve un producto que va a ser fructífero en el tiempo. Nosotros damos todos los tips necesarios para que su planta crezca bonita y sana, en todo sentido, ya sea en el sol que requiere y en los abonos que necesite. En esta escalera, acá nosotros tenemos propuestos suculentas, que son la mayoría de semisombra. En este caso, estas plantas no requieren tanto sol. La casteria y la jabortia, generalmente se dan con un poquito menos de sol. También tenemos cactus que están en peligro de extinción, que son variedades que nosotros, una empresa que se llama Espini Flores, las recupera y nosotros las vendemos. Para tener una buena planta, lo ideal es tener un buen macetero. Un macetero de madera que fabricamos, son súper gruesos y no transmiten mucho calor a la planta y aparte que decoran con muy buen gusto. Tenemos diversos colores, estos son con sistema de autorriego o para ventanas, como tenemos estos diseños especialmente para ventanitas. Bonitos diseños, los tamaños necesarios para todos los tipos de plantas, los colores también son únicos y bien vivos, que lo ideal es tener un jardín vivo. Aquí las otras cosas que vendemos en la tienda son estas repisas para poner plantas, que son bien útiles, debido a que no se chocan entre ellas una del otro y aprovechen mucho mejor la luz. Vemos, chiquillos, que hayan invitado a Arte Cultivo, para que nos vengan a ver acá en la esquina de Avenida Italia con Santo Isabel. Tenemos nuestros maceteritos hechos a mano y toda nuestra línea de maceteros biodegradables, ideal para su casa y las plantas necesarias también. 3CC, con el auspicio de Productos Jumbo. Te damos todo en cada detalle. Pintura cerecita. La calidad no da lo mismo. Le Fersa, la esencia del pan, está presentando Manos a la Obra. La receta que vamos a hacer ahora, que es primavera, que todo empieza a florecer, es una tradicional receta, el suspiro limeño, pero le vamos a dar un toque, un toque propio de esta época. Hay frutas que nos hacen sentir calorcito, que nos da ganas de empezar a ocupar ropa más ligera, y ese es el maracuyá. Y es por eso que el clásico suspiro limeño hoy día lo vamos a hacer de maracuyá. Delicioso. Los ingredientes que vamos a hacer para este suspiro, entonces vamos a utilizar leche condensada, leche evaporada, y también pulpa de maracuyá, y yemas de huevo. Y para el merengue vamos a hacer un almíbar, un almíbar con el oporto, y para eso vamos a ocupar azúcar, oporto, claras. Vamos a prender el fuego y vamos a partir haciendo la base del suspiro. Para eso vamos a agregar la leche condensada. La leche evaporada. Mezclamos y agregamos también la pulpa de maracuyá. Puedes hacer también de otros sabores, podría ser quizás un suspiro de lúcuma, o quizás ocupar otra fruta. A mí personalmente el maracuyá me encanta, y como les decía, como que me recuerda como a esta época del año, como más calorcito, como es una fruta tropical. Que cambie de color, es alrededor de 15 minutos que vamos a estar revolviendo esta mezcla, para que tome ese saborcito bien parecido al manjar, pero con todo este aroma intenso del maracuyá. Mientras preparamos la base del suspiro, hacemos el almíbar y para eso agregamos el azúcar. Con el oporto. Y revolvemos ligeramente. Dejamos que se forme el almíbar, que quede con una consistencia como de una miel, una miel ligera, para después hacer el merengue. Y mientras tanto me quedo acá revolviendo. Ya he estado acá revolviendo alrededor de 10, 15 minutos, ha cambiado de color, se empezó a espesar un poco, y lo que tengo que hacer ahora es incorporar las yemas. Pero para hacer eso, primero tengo que temperar las yemas. Y para temperarlas voy a sacar un poco de la mezcla, que tengo de la leche condensada, la leche evaporada y el maracuyá, y voy a agregar sobre los huevos. Si es que incorporo los huevos directamente sobre esta mezcla, se van a cocer. Y lo que tengo que hacer es un poco avisarles como, ojo, se viene caliente la cosa, los voy a meter en una salsa que está muy caliente, y para eso se temperan los huevos. Para avisar que viene como este cambio de temperatura, agrego un poco más. Y ahora de a poco empiezo a agregar las yemas de huevo. El almíbar está listo, está el punto de pelo. Ahora me voy con las claras, las empiezo a batir. Una vez que las claras están punto de nieve, infladitas, almíbar de a poco. Está todo listo para servir este suspiro, ya está mucho más espesa la mezcla, esta va a espesar más todavía cuando se enfríe por completo, dentro de las copas. Y tengo acá el merengue con el almíbar de Oporto, ultra, hiper, mega, firme. Ultra firme. Entonces lo que vamos a hacer es poner un poco de la mezcla de las leches con el maracuyá. Y es ideal que sea con maracuyá porque es más ácido. Entonces la mezcla de este ácido con el dulce del merengue funciona perfecto. Después el crocante de las pepas del maracuyá. Con una manga, con una cuchara, como a ti te acomode, vamos a ponerlo, míralo firme, si parece como un betún. Una vez que ya pusimos el merengue, lo pones de la forma que quieras, puedes jugar también con la forma del merengue. Vamos a poner las semillas de maracuyá. Miren qué bonito. ¡Qué bonito! Que le van a dar toda la crocancia y color también al suspiro. Y para terminar de decorar, vamos a ocupar estas fisalis, que son perfectas para darle el tono que le falta a mi suspiro. Suspiro de maracuyá, ideal para esta primavera, para disfrutar al aire libre y para hacerse un dulce y exquisito regalo. Para el suspiro de maracuyá, calentar la leche condensada con la leche evaporada y el maracuyá. Revolver por 20 minutos a fuego fuerte. Temperar las yemas y agregar a las leches. Cocinar por 2 minutos. Aparte, hacer un almíbar de pelo con el azúcar y el oporto. Agregar a las claras y hacer un merengue. Servir en copas y decorar con las semillas de maracuyá. Y acá tengo mis flores. Están perfectas para hacer un precioso centro de mesa, disfrutar así las recetas que preparamos, las entretenidas manualidades. Bienvenido a Primavera. Esto fue Manos a la Hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!